Gracias compañeros, buenas tardes, buenas noches aquí en Francia, en París exactamente estamos en la Plaza de la República donde durante hoy en la celebración del Día Internacional del Trabajador se dieron serios enfrentamientos entre los manifestantes y los cuerpos del orden en esta ciudad. Estamos exactamente, repetimos, en París con las imágenes así despacio que vamos a observar de mis compañeros. El día de hoy se dieron estos fuertes enfrentamientos, como ven la plaza ya está básicamente tranquila, las personas ya se han venido a sentar pero ha quedado una fuerte cantidad de sucio y algunos rótulos que han dejado los manifestantes y algunas banderas que han puesto aquí en el monumento a la gloria aquí en Francia. Estamos ubicados exactamente en París, hace algunos minutos llegamos a esta ciudad y nos movilizamos para llevar algunas imágenes de lo que sucedió aquí. Aquí se registraron muchísimos incidentes y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía de París. Las fuerzas de seguridad de Francia chocaron con grupos de encapuchados a inicio de una celebración sindical de hoy 1 de mayo donde participaban miles de personas. También se han dado enfrentamientos en otras partes de otros países. La Federación Sindical Unitaria y Sud en este país, la prefectura también francesa que había movilizado unos 2.000 agentes, según se conoció aquí unos 2.000 agentes, pues repelieron las fuerzas de la oposición o de los movimientos trabajadores aquí en París. Y se repetimos, los incidentes han dejado por lo menos, al menos unos 3 agentes heridos, pero no hay hasta este momento conocimiento, si hay personas detenidas, por lo que serán las autoridades competentes de este país, las que pues en breve estaremos enviando otros reportes para saber cuántas personas de los trabajadores que se manifestaron hoy aquí en esta plaza, pues fueron detenidos. Como ven, el monumento tiene bastantes rótulos de rechazo y de los manifestantes. Pero esto es lo que ocurre, voy a cerrar con estas imágenes de nuestros compañeros aquí en Francia. Como ven, este monumento quedó prácticamente completamente rayado por parte de los manifestantes. Esto es lo que ocurre, finalizamos este enlace desde París, en Francia, donde hemos llegado hace algunos minutos, y gracias a Dios, pues ya los enfrentamientos se han detenido, ya ha retornado la karma aquí en la Plaza de la República en París, Francia. Desde este sector de Francia, en París, con imágenes de nuestros compañeros que colaboramos todos aquí, los periodistas. Compañeros, estas son las incidencias y estos son los ambientes que hay en París, hoy uno de mayo, Día Internacional del Trabajador. Volvemos hasta Honduras. Adelante, estudios.